Todavía hoy miles de cristianos sufren persecución, un problema que viene de muy lejos. Este año se cumplen 1700 años de lo que se conoce como Edicto de Milán, pero el rigor histórico obliga a matizar, porque según apuntan las fuentes de la época, no existió el Edicto como tal y no fue promulgado por el emperador Constantino. El Edicto de Milán nunca existió, porque el Edicto no fue promulgado en Milán, sino en Nicomedia, y no lo promulgó Constantino, sino Licinio, el emperador de Oriente. Después de que Constantino derrotara a Magencio, en la batalla de Puente Milvio en Roma en el año 312, se entrevistó con Licinio, el emperador de Oriente, para buscar una solución a la situación de los cristianos. Sobre todo supuso un reconocimiento de la libertad religiosa, todos los cultos son admitidos y también el culto oficial. El otro aspecto, en referencia a lo eclesiástico, es que se restituyen a los cristianos las propiedades que les habían sido confiscadas. Era la primera vez en la historia que se reconoció oficialmente la libertad de culto, pero no fue un acontecimiento aislado. Dos años antes, en el 311, el emperador Galerio ya había promulgado el decreto de indulgencia, por el que cesaban las persecuciones contra los cristianos. Eso fue ya un paso hacia adelante en el reconocimiento de los derechos de los cristianos, y lo que pasó en el año 313 es un paso sucesivo. Según el informe de la agencia Open Doors, hoy día más de 100 millones de cristianos en todo el mundo sufren persecución. Por desgracia, 1.700 años después del primer edicto que reconocía la libertad religiosa, este derecho universal sigue siendo una asignatura pendiente. La libertad religiosa, la libertad religiosa, la libertad religiosa,